Se rompen los vidrios de que ya estaban, de parte de ellos, ya fracturados. Están lanzando piedra a los vecinos enardecidos. Desde aquí en la Ceja del Alto, la situación ya es incontrolable, puesto que ya estarían alejadas las organizaciones sociales, sino que se está dando lugar al ingreso de una turba que ha ocasionado problemas. La policía inicia ya la gasificación de este sector, puesto que este grupo llegó hasta el peaje de la autopista para quemar todas las casetas. Inclusive algunos de los efectivos policiales quedaron como rehenes en las oficinas de Villas Bolivia. Cómo la gente movilizada apedreó las oficinas, las instalaciones de la FEJUVE y la Coralteña. Con fusil en mano protestaron contra el gobierno de Evo Morales. Exigen la derogación del decreto 748. Apedrearon la Cor y FEJUVE. Quemaron todo lo que encontraron a su paso en la ciudad de El Alto. Apedrearon la alcaldía quemada y también a la policía. La policía tímidamente se está acercando y hay personas que están cruzando la línea de Naciones Unidas. Se están retirando algunos bloqueadores. Bueno, esto es lo que está ocurriendo a esta hora de la tarde. En vivo le estamos mostrando el panorama en la autopista La Paz-El Alto en el sector del PEA. Bueno, eso es lo que pasó hoy y eso es lo que mostró la tele del día. Saludo al alcalde de La Paz, Luis Revilla. ¿Y cómo está, alcalde? Muy buenas noches. Muy buenas noches, sí, sí. Apenado, por supuesto. Apenado por... Antes, por favor, vea la pregunta que hemos puesto ahí en la pantalla. ¿El movimiento Sin Miedo está detrás de todas estas protestas? No, mire, esto es lo que ha estado diciendo funcionarios del gobierno a lo largo de estos días, el propio presidente. El alcalde de La Paz ha convocado el día lunes a una reunión de instituciones para plantearles la dificultad institucional que existía respecto a la pelotita que nos pasaron de controlar los precios, unos precios que no existían y confrontar a la población. Y después de haber hecho un análisis con las instituciones, se decidió en esa reunión, decidieron convocar a esta movilización del día jueves con un carácter estrictamente pacífico. Por supuesto que el alcalde pertenece a un partido político y el alcalde ha respaldado esta movilización y ha respaldado a sus instituciones. Pero la movilización de hoy día, sí, sí son testigos los medios, ha sido conducida por las organizaciones sociales, por la FEJUV La Paz, perdón, por la FEJUV Noreste, por la FEJUV Sur, por los choferes, bueno, por un conjunto de instituciones y organizaciones que han marchado esta tarde, se han manifestado espontáneamente y creo que lo han hecho de manera pacífica. Le propongo que veamos esta nota, por favor, con audio y nos comenta en cuanto termine el informe. Estoy muy contento por la respuesta que ha tenido la comunidad a esta gran movilización y miren ustedes, es una respuesta contundente de parte del pueblo paseño. Esta no es una movilización político-partidaria. No me voy a prestar a que el alcalde sea utilizado para dividir a los paseños. Esta no es una movilización político-partidaria. Esta es una movilización ciudadana, llevada adelante por las organizaciones, por las instituciones de la Ciudad de la Paz, que están protestando legítimamente contra esta medida que ha afectado a los bolsillos más empobrecidos de los bolivianos. Usted comparte la medida, pero no la organiza. Mire, hemos hecho una invitación a que la ciudadanía participe, a que esté presente, a que respalde a las organizaciones sociales, a las instituciones. Es mi deber acompañar a la marcha. Lo he hecho, he salido, he saludado, he felicitado la iniciativa de la dirigencia y creo que ha sido una movilización contundente. Miles y miles de paseños que han salido a las calles a manifestarse, como lo he dicho, contra una medida injusta, ante todo injusta, a los bolsillos de los bolivianos. Es una medida injusta, dice usted, y lo que ha propuesto el Movimiento Sin Miedo es un referéndum. Explíqueselo, por favor, al país. Mire, lo que sucede, sí, sí, es que se ha estado diciendo que son pequeños grupos, que es un partido político el que está detrás, que son los líderes de un partido político. Bueno, preguntémosle al pueblo, si efectivamente son pequeños grupos, si efectivamente hay ahí intereses políticos partidarios detrás de la movilización, o es el pueblo el que está protestando y se está manifestando en contra de esta medida. Por eso hemos planteado, sí, sí, la necesidad de llevar adelante un referéndum y una consulta. Y es bueno recordar, es bueno recordar al gobierno y al presidente que nosotros no hemos pedido acortamiento de mandato. El ministro de gobierno ha dicho hace algunas horas que detrás de esto hay un intento de desestabilización del Movimiento Sin Miedo. No, no. El exdiputado Evo Morales, hoy día presidente del Estado, ha pedido en enero del 2005 el acortamiento del mandato de Carlos Mesa, después de que Carlos Mesa dictó un decreto elevando en 10% el precio de los hidrocarburos. No, el Movimiento Sin Miedo no ha planteado eso. No quiere que el presidente acorte su mandato, porque no vamos a estar cambiando presidentes cada vez que tenemos dificultades o que hay ineficiencia o que hay improvisación en los gobiernos. No, necesitamos que los gobernantes terminen su mandato y lo hagan bien. Pero en este caso específico necesitamos preguntarle a la gente, necesitamos que sea la gente, el pueblo, el que decida. Si es que es como dice el presidente, son unos pocos, la gran mayoría apoya las medidas. O si es como están mostrando los medios de comunicación. No son grupos políticos, no son pocos, son miles y miles de bolivianos en todas las ciudades que están en desacuerdo con esta decisión. Por ello es que hemos planteado, Sisi, esta mañana la necesidad de llevar adelante un referéndum y entre tanto, por supuesto, tendrá que quedar en suspenso el decreto antes de implementarse. De tal manera que sea el pueblo boliviano el que defina finalmente este tema sin que lleguemos a mayores momentos de violencia y de confrontación. Mire usted lo que ha pasado hoy día en el Alto, en otras ciudades, en La Paz, en menor medida, pero sobre todo en el Alto, esto puede incrementarse de manera incontrolable y tenemos que evitar una confrontación mayor y tenemos que resolver las diferencias en un ámbito democrático y legal. Y ese ámbito democrático y legal puede ser justamente el referéndum, ese escenario en el que sea el pueblo boliviano el que tome una decisión soberana sobre sus recursos, porque estamos hablando de los recursos del pueblo boliviano y finalmente sobre una medida que afecta también a cada una de las familias bolivianas. El presidente de la Cámara de Diputados, que es abogado, don Héctor Arce, ha lamentado hoy que un abogado de los quilates de Juan del Granado proponga un referéndum, dice él, totalmente inconstitucional. Y ha lamentado, don Héctor Arce, el desconocimiento de Juan del Granado o su demagogia, dijo él, para proponer este referéndum. ¿En qué se basan ustedes para proponerlo? En la necesidad que tenemos de evitar una situación de confrontación mayor. Pero el sustento legal, ¿cuál es? Es un referéndum, sí, sí. Es un referéndum. Está permitido y establecido en la Constitución la necesidad de que el pueblo boliviano tome decisiones respecto a estos temas que hacen, por supuesto, al interés colectivo. Alcalde, vamos a leer el artículo que habla en la Constitución sobre el referéndum, lo que dice la Constitución Política del Estado en su artículo 11. La República está mal, esto, porque habla de República. Esta es una Constitución antigua. Hemos hecho el cuadro con una Constitución que no corresponde. Lo sacamos, por favor. Vamos a corregir. Pero, ¿qué dice el texto, el artículo de la Constitución que habla sobre esto, en el que se basa don Juan del Granado? Don Luis Revilla, le pregunto, ¿qué dice la Constitución sobre ese tema? La Constitución permite llevar adelante consultas y referéndums al pueblo boliviano. Lo que ha dicho el diputado Arce es que no se pueden hacer consultas sobre impuestos. Bueno, no hagamos la consulta sobre impuestos. Hagamos la consulta sobre una medida que tiene que ver con el incremento de los precios de los hidrocarburos. Yo creo que no... Si queremos complicar las cosas, claro, y usted sabe por demás, los abogados podemos complicar mucho las cosas. Si queremos encontrar una solución legal, democrática, a un problema que puede incrementarse en el transcurso de los siguientes días y semanas, yo le aseguro que vamos a encontrar el camino legal para resolverlo. Y vuelvo a decir, de manera absolutamente democrática y legítima.